De este modo damos por iniciada las jornadas, cediéndole la palabra al señor Ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba, Omar Sereno. Muchas gracias. Bien, buenos días. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. En esta nueva y rara modalidad nos volvemos a reencontrar en esta duodécima edición de las actividades que llevamos a cabo desde el Ministerio del Trabajo todos los años en el marco de la Semana Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Quiero darles la bienvenida a todos. La idea es presentar esta actividad que para nosotros es muy importante. Hace mucho tiempo venimos diciendo desde el Ministerio del Trabajo que las condiciones y medioambientes laborales, la higiene, la seguridad, la salud ocupacional, son para el Ministerio del Trabajo una política de Estado. Tenemos asociativa y estratégicamente vinculada desde la función pública con los actores sociales, sindicatos, entidades empresarias, cámaras, colegios profesionales, técnicos, la diversidad de profesiones que se vinculan al mundo del trabajo, la seguridad, la salud. Y qué más que en esta ocasión, donde estas jornadas aparecen un tanto atravesadas por la problemática de la crisis sanitaria global que ha provocado la pandemia de COVID-19, evidentemente nos pone en el desafío de armar unas jornadas que tengan fuerte vinculación con esa temática. ¿Por qué creemos que esto es así? Sí, porque si bien la pandemia es una crisis sanitaria que afecta al mundo, que por supuesto pone en riesgo el bien más preciado de todo ser humano, que es la salud y es su vida, la pandemia en sí misma y la respuesta que debe dar la sociedad para esto implica, viene implicando y viene generando un enorme cambio en nuestras condiciones de vida, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, nuestras costumbres, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de trabajar en aquellos casos en que el trabajo sea posible, esté permitido y sea necesario, la manera de no trabajar y quedarse en su casa, en aquellos casos en los que quienes cotidianamente estaban acostumbrados a hacerlo, hoy no lo pueden hacer, lo que evidentemente genera enormes dificultades de todo orden, ni de todo tipo. Esa crisis sanitaria que pone en riesgo la salud ha sido necesariamente el factor que ha llevado a toda la comunidad, a la comunidad global, pero en particular a nuestro país y a nuestra provincia a tomar decisiones, decisiones muy fuertes desde el punto de vista sanitario que han implicado toda una organización muy particular, muy especial, donde los gobiernos, el sector público ha tomado decisiones y toma decisiones en aras a hacer prevalecer por delante de cualquier otro concepto la preservación de la salud, de la integridad física de las personas y, por supuesto, la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Esa temática es importante que la tratemos, la tratemos aún en un foro de discusión del mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo se está desarrollando en ese contexto y entendemos que por mucho tiempo de los aprendizajes que nosotros obtengamos en esta etapa de transición vamos a tener que incorporarlos a nuestra vida cotidiana laboral. Por lo tanto, estas jornadas van a estar en las cuatro disertaciones, en las cuatro videoconferencias vinculadas a este tema. Yo quiero, en esta apertura y en esta bienvenida que les doy a todos los asistentes a esta videoconferencia, quiero darle particularmente las gracias y felicitar al equipo del Ministerio de Trabajo que ha hecho posible que pudiéramos hacer esta jornada, aún con las dificultades que implica haberlas armado de este modo. Fundamentalmente a la doctora Bianchi, la Secretaría de Trabajo, al doctor Marcelo Romero Cerna y a todo el equipo del CIMAT, de la Jefatura de Área de CIMAT que depende de la Dirección de Jurisdicción de Protección Laboral y Trabajo Decente. Han hecho un gran esfuerzo. Quiero agradecerles a todos los que nos vienen siguiendo todos los años en estas 12 ediciones donde siempre hemos tratado de estar a la altura de las necesidades y de las exigencias del mundo del trabajo, del mundo empresario, del sector de los trabajadores, de los sindicatos, de los profesionales. Siempre hemos elegido temáticas de actualidad vinculadas a las necesidades de la coyuntura y del momento, en esta ocasión también a partir del abordaje de este mundo nuevo atravesado y condicionado por la pandemia. Y quiero agradecer también a quienes decididamente y desinteresadamente se han dispuesto a colaborar con nosotros en los debates de las cuatro videoconferencias. Yo voy a presentar hoy, lo tengo aquí a mi lado, a quien va a hacer la primera videoconferencia, el doctor Juan Francisco Ledesma, médico cirujano, especialista en emergentología, es director del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad y es el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba, del COE. La tarea del COE, la voy a destacar, es fundamental. Por decisión de nuestro gobernador, se conformó una unidad de trabajo de equipo articulado donde interviene todo el sector estatal, el sector público, la colaboración del sector de las Fuerzas Armadas que han participado en todo lo que son las actividades operativas y de logística. Por supuesto, el rol central del Ministerio de Salud en todo ese trabajo y la colaboración de todo el gabinete provincial, pero también la actividad del sector social, del sector público, del sector de los colegios profesionales, porque es clave el rol de este organismo, como muy bien va a explicar dentro de un rato Juan, el rol que cumple no solo en la temática del aislamiento, que es importante y sigue siendo el principal remedio que debemos utilizar para protegernos de los efectos negativos de la pandemia y del contagio, sino también que va a ser clave para que organicemos nuestra vida social, nuestra vida productiva y nuestra vida recreativa en el futuro y en la medida que vayamos superando las diversas etapas en que avanzamos en el aislamiento. Creo que nuestra vida por bastante tiempo va a estar condicionada al cuidado, va a estar condicionada a la prevención y que más que la importancia del sector salud y especialmente el trabajo articulado de los especialistas para decirnos por dónde tenemos que ir. Para terminar, vuelvo a agradecerles a todos, espero que estas jornadas sean valiosas para ustedes. Desde ya pedimos disculpas por los problemas técnicos que podamos exhibir, es la primera vez que utilizamos esta herramienta tan masiva, me decía la doctora Bianchi que tenemos alrededor de mil personas conectados en este momento, la verdad que si esto es así vamos a tener que aprender mucho más para ofrecerles también una alternativa de este tipo en el futuro. Muchísimas gracias, espero que las actividades sean provechosas y los dejo ahora con el el doctor Juan Ledema. Muchas gracias señor ministro, fundamentalmente por la invitación, realmente es un verdadero honor estar en esta videoconferencia con este núcleo tan importante de profesionales. En primer medida, contarles, ya he hecho referencia el señor ministro, la evolución de la conformación del COE. El COE es una herramienta de uso, diríamos casi cotidiano, en lo que son la protección civil, lo que son los comités de emergencias que trabajan en lo cotidiano, en la planificación para la necesidad de la respuesta, es decir, de la toma de decisión cuando esta se requiere. Lo cierto es que por una decisión del señor gobernador, quien determinó la delegación de la autoridad en el señor ministro de salud para el manejo de la pandemia, pues esta es un evento adverso de orden sanitario. Se conformó hace cercano a 50 días el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, quien como bien dijo el señor ministro, está conformado por estructura de las tres jurisdicciones, nacional, provincial, municipal, engloba toda la cartera de gobierno de la provincia de Córdoba, las fuerzas armadas a través del ejército y la aeronáutica, la gendarmería, entidades públicas y privadas, toda aquella agencia o institución que tiene relación en el recurso o en la respuesta a los eventos adversos. La concepción del COE es el centro que gestiona la gestión del riesgo, propiamente dicha, es decir, aquella actividad que está caracterizada por la planificación, la organización, la dirección y el control de todas las actividades vinculadas a los eventos adversos, estos definidos como aquella alteración intensa sobre personas, ambiente o sobre bienes. En el caso de la pandemia, un evento adverso de orden sanitario que tiene una afectación a los tres niveles, sanitario, social, en la seguridad, tres factores principales que determinamos en la actividad del COE, si bien lidera a los mismos el ámbito de salud por ser, como referíamos, un evento de orden sanitario. Este COE tiene una conformación compleja, nosotros hace 50 días llegamos al edificio de Acción Social, del Ministerio de Acción Social y prendimos la luz. Hoy tenemos establecido en el mismo un engranaje totalmente aceitado para la toma de decisiones, que tiene un área que congrega toda la información producido en la comunidad y producido en cada una de las instituciones. Estas son organizadas, son digitalizadas y georreferenciadas en distintos aplicativos y plataformas para la toma de decisión, un área que se vincula a las operaciones cotidianas, es decir, las operaciones en trámite y que van ejecutando cada una de las necesidades que se van estableciendo en la pandemia a nivel de la comunidad. Y un área muy importante que es la de las operaciones futuras, es decir, permanentemente estamos en un planeamiento de las acciones a ser realizadas fundamentalmente en la etapa de mitigación, es decir, cuando tengamos el mayor golpe de la pandemia en nuestro territorio. A través de también un área de estudios especiales, por ejemplo, y vinculado a la industria, se analizan en el mismo conjuntamente con colegios profesionales, con el Ministerio de Industria y Ciencia y Tecnología, con las universidades y las áreas investigativas, distintos implementos a ser utilizados como elementos esenciales, como las máscaras de escafandras que ustedes vieron, la posibilidad de disponer de otro tipo de equipos de protección personal como barbijos, la factibilidad de ser utilizado cámaras de contaminación como puede ser las de ozono o la de utilización de productos a través de aspersores que nos permitan descontaminarnos al ingreso, que esto puede ser aplicable al ingreso de industria. Bueno, todo esto está en permanente proceso de análisis a través del COE. Hemos realizado hasta la actualidad 38 protocolos, en los cuales también se establecieron los protocolos vinculados a la flexibilización que hoy estamos comunicando, análisis que requirió mucho tiempo previo a la decisión del señor Presidente de la Nación a través de su DNU de establecimiento de la misma. En referencia a esos protocolos, con respecto a las medidas que vinculan al área específica del tratamiento de los profesionales que están presentes en esta videoconferencia, se analizó la flexibilidad de la actividad en zonas del territorio. El primer análisis que se realizó, según la cuarentena que está en una etapa de segmentación geográfica, dos áreas, determinadas por la presencia del virus o por la densidad demográfica de la misma. Entonces, se vinculó una zona blanca y una zona roja. La zona roja es aquella en la cual hay circulación del virus o presencia del mismo, más la relación a la densidad demográfica, expresada como conglomerado. Quedaron definidas como zonas rojas la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, expresado desde, siguiendo las líneas hacia la ciudad, en el norte desde en Sierras Chicas, desde Salsipuedes hacia la ciudad, desde Colonia Tiroles hacia la ciudad, desde el este, desde Montecristo a la ciudad, desde el sudeste, de la localidad desde Toledo, Río Segundo, Pilar, hacia la ciudad, desde, no desde Altagracia, sino de Villa del Prado, Villa Parque Santana hacia la ciudad, Malagueño hacia la ciudad, y desde la ciudad de La Calera hasta el territorio de la capital. Eso es conformando, conforma el conglomerado del Gran Córdoba, el cual queda exento de las medidas de flexibilización en forma absoluta, conjuntamente con los conglomerados de San Francisco, Villa María, con la ciudad de Villanueva, y Río Cuarto, con las higueras y Santa Catalina Jóvenes. Eso han sido determinados como zonas rojas, en las cuales no se va a ejercer ningún tipo de flexibilización. Tampoco va a ser flexibilizado en el momento, y podemos hacer un análisis al respecto, la medida de recreación y esparcimiento. Esto es para todo el territorio de la provincia de Córdoba, y vinculado a ello podemos decir que requiere un análisis más minucioso, hay factores culturales que generan en algún aspecto la imposibilidad de un control absoluto sobre la misma, siempre nos basamos en el análisis también de lecciones aprendidas en otras latitudes, por ejemplo lo visto en culturas similares, la cultura latina, como en España, y lo que ha implicado la flexibilización al respecto. Otra consideración es la epidemiológica, y siempre nos vamos a basar sobre el concepto del estudio epidemiológico sanitario, en el cual la flexibilización y el contacto permanente y masivo de niños entre sí puede permitir que los mismos son transmisores silentes, es decir, asintomáticos de la enfermedad, y nos generarían un impacto a nivel de núcleo habitacional familiar y fundamentalmente de nuestros adultos mayores. Entonces son consideraciones que tenemos que hacer un delicado análisis antes de implementar. Por lo pronto no va a ser aplicable en ninguna parte del territorio, aunque sean zonas denominadas blancas. Estas zonas blancas que decíamos que no corresponden a los conglomerados antes descriptos, ni a aquellas zonas que han tenido presencia del virus. En las mismas se van a flexibilizar cuatro aspectos, los cuales conllevan el protocolo pertinente que ya fue desarrollado por el COE. El primero, la actividad comercial, la actividad de obra privada, la habilitación de la actividad profesional independiente, esto es como ejemplo para los abogados, escribanos, ingenieros, arquitectos, técnicos, constructores, agrimensores, corredores inmobiliarios, martilleros públicos. Y fundamentalmente la industrial. En referencia a la industrial hubo dos consideraciones también. El comienzo de la flexibilización a partir, como ustedes conocen, a partir de hoy en la fábrica Volkswagen, en la cual por el decreto de necesidad y urgencia previamente decretado por el señor presidente, se establecieron dos puntos en los cuales la industria vinculada a la exportación, la industria de elementos específicos, como son corralones, ferreterías, la industria del blanco, fueron eximidas de la restricción, en la cual se ha comenzado a implementar con los protocolos claramente establecidos. Quedando el resto de las industrias a determinación de su aplicación en zonas blancas. Esta determinación debe ser realizada en primera instancia por una valoración por los jefes comunales intendentes de cada una de las localidades, en función con los COE regionales y los COE provinciales, siempre teniendo en cuenta los principios y la fiscalización realizada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Industria, tal fin. Eso es a grandes rasgos lo que se está trabajando. No sé si quieren que vayamos detallando algunos aspectos de esos protocolos. En referencia al protocolo de la flexibilización del comercio, el concepto siempre sigue siendo sanitario. La primera consideración es el mantenimiento de la cuarentena social preventiva, sus medidas de bioseguridad, es decir, el distanciamiento físico, que es mejor referirlo así que al social, porque planteamos solamente un distanciamiento físico, con las medidas de distanciamiento de dos metros, la utilización de los elementos de protección personal, en forma general, la utilización en nuestro territorio como recomendación del barbijo de tipo no quirúrgico tapabocas. La permanencia del menor tiempo posible del cliente o el que se presenta en el rubro determinado, sea este en un espacio de un consultorio profesional, en un comercio o en la propia industria, es decir, tratar de que sea el menor tiempo posible de contacto y el mantenimiento del distanciamiento de la mejor manera posible. Es decir, esto lo ejercemos a través de un control que se genera sobre el individuo, determinando horarios, determinando otras características que vamos a hacer referencia en cada caso particular. En el tema comercial se ha determinado un horario de apertura de los comercios que van desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas y que comprende los días, desde los días lunes hasta los días sábado inclusive. La disminución del contacto se estableció a través del cliente, es decir, el vecino que puede concurrir al mismo según su documento de identidad. Si este es par, lo hará los días pares y si es impar, los días impares. Así estamos reduciendo a la mitad, digamos, el volumen de circulación probable. Esto, no hay una consideración absoluta con respecto a los rubros, porque fundamentalmente en las localidades, localidades en zonas blancas, en las cuales se está flexibilizando el comercio, tenemos fundamentalmente áreas de polirubro, es decir, en una localidad tenemos venta desde zapatillas hasta maquinaria industrial. Entonces, fundamentalmente se ha basado en factores sobre el vecino para disminuir los elementos de contacto sobre los mismos y asegurarnos que dentro de los locales de comercio haya el distanciamiento, siempre se permita el distanciamiento, igual que las colas que pudiesen producirse a su ingreso. Respecto a esto, la otra consideración, vinculado al tiempo, ya restringió en forma absoluta la flexibilización para lo que son locales, por ejemplo, de comida, como restaurantes, bares, etcétera, en lo cual no se permite que las personas persistan dentro del mismo un tiempo muy prolongado. Eso es como primer protocolo en forma general. Respecto al protocolo de la obra privada, fundamentalmente vinculada a la construcción, se estableció que la obra que es permitida en su flexibilización es aquella obra nueva o aquella obra que no está habitada. Es decir, aquella obra nueva o extensión de una vivienda que no está habitada y que debe tener como principal concepto una declaración jurada con una certificación de apertura de obra por parte del municipio pertinente, en primera instancia. Se ha determinado que las mismas se establece de lunes a viernes y en el mismo horario, de 8 a 16. Para que no haya confusión, hay un horario único para todos los protocolos de flexibilización, que es de 8 a 16. El comercial, de lunes a sábado, el de obras privadas, de lunes a viernes. Se ha restringido el volumen de los operarios dentro de la obra a 5 operarios y con la consideración de que debe haber un encargado de la misma, un coordinador de la misma. Se ha eliminado la factibilidad del racionamiento dentro de la misma, es decir, la actividad, decimos, el asadito de los días viernes, a la necesidad de la alimentación a través de una vianda. Esto también para disminuir el contacto entre los mismos. Dentro de los operarios se va a mantener el distanciamiento social, la utilización del barbijo, las mismas generales de bioseguridad en todos los protocolos. Esto es otro elemento importante a hacer notar, es la obtención del material. También a través de la solicitud online o telefónica del mismo, sino el apersonamiento en el corralón, en la ferretería, etc. Y también como indicación, la necesidad de conseguir todo el material en forma conjunta y en acopio. Es decir, no compras parcializadas que van a generar mucho tránsito, sino tratar de que la misma sea en compras únicas o con acopio. Eso es consideración respecto a la obra privada. En referencia a la actividad profesional, que decíamos de profesiones independientes, también se ha planteado que los horarios de atención son de 8 a 16, que son solo dos días, están permitidos por profesional, dos días de atención, y a través del establecimiento de una agenda con turno, asegurando que no haya más de dos turnos horarios por profesional. Dentro del mismo marco, el distanciamiento entre el profesional y el cliente, la utilización de los elementos de protección personal, que es fundamentalmente el barbijo, la utilización de los elementos de higiene, como es el alcohol en gel. Eso es como una determinación general. No sé, ¿alguna otra pregunta, señor ministro? No sé si me escuchan. Si disponemos, si el doctor Ledesma dispone unos minutos, capaz que pueda ser unas preguntas que ha hecho la gente. ¿Cómo no? ¿El COE aprueba o revisa los protocolos de seguridad de las empresas? Fundamentalmente es el ámbito de trabajo, la Secretaría de Industria, quien hace una valoración sumamente técnica, y como son parte del COE, lo constituyen, esa valoración y esa aceptación es suficiente. Obviamente, digamos, la rúbrica final la ejerce el COE y el ministro que tiene la autoridad pertinente, que es el de salud, como firma final. Pero esto es una evaluación, obviamente, por las áreas técnicas determinadas por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Industria a tal efecto. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿están recomendadas las cabinas sanitizantes? ¿Con qué agente activo es recomendable? Bien, estamos en una absoluta discusión al respecto. Lo hemos elevado a uno de los protocolos de análisis por el área de estudios especiales, en ello está trabajando, en este momento, dentro del COE, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el CEPROCOR para el análisis de los químicos a ser utilizados. Hay mucha información, esto en orden de comentario, mucha información internacional. El área de toxicología latinoamericana se ha expedido, en que no hay ningún producto inocuo para ser utilizado. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, también con el área de toxicología, han definido que ninguno de los productos es totalmente inocuo. Nosotros consideramos que el que podría ser utilizado, desde que nos cuida, es el alcohol al 70% como un elemento para ser considerado. Este podría, según OPS, Organización Panamericana de la Salud, producir irritaciones conjuntivales, irritación en piel, e incluso en personas reactivas, desde el punto de vista broncopulmonar, generar reacciones adversas. Estamos en una valoración de costo-beneficio, y hemos profundizado el tema con el ejercicio de un estudio de investigación elaborado por la Facultad de Ciencias Médicas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como referíamos, y el CEPROCOR, y que lo vamos a efectuar con voluntarios propios del COE. Vamos a dar el ejemplo siendo voluntarios de lo mismo. Y estamos también evaluando la utilización de las cabinas con la utilización de ozono. Muy bien, sí, esa era una pregunta también respecto de las cámaras con agentes de ozono. Y finalmente, con la última pregunta, teniendo en cuenta la importancia de capacitar a los trabajadores sobre este tema particular, ¿se aceptarán los profesionales de higiene y seguridad para circular? A ver, yo creo que esto es totalmente flexible. Estamos tomando medidas inmediatas. Esa es la idea para la etapa operativa de la pandemia del COE. Entonces, toda línea de trabajo es analizada por el área pertinente, extraída del COE, y tenemos una resolución casi inmediata. El área del trabajo y la Secretaría de Industria van a trabajar a tal efecto y analizaremos con el COE esas determinaciones que pueden ser permanentemente aplicadas como anexo en los protocolos previamente establecidos. Bueno, doctor Ledesma, muchísimas gracias. Doctor Sereno, también. Seguidamente, pasaremos al segundo y último módulo sobre actualización normativa nacional SRT sobre prevención de COVID-19 a cargo de Sebastián Maruco, encargado de salud y seguridad ocupacional y prevención de riesgo de trabajo de prevención ART, ingeniero industrial especialista en higiene y seguridad. Te escuchamos, Sebastián, ¿si ya estás listo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias a la gente del Ministerio por ceder este espacio, a la gente que se contactó con nosotros para que podamos tener esta posibilidad. La idea en el día de hoy es hacer un resumen, un breve resumen, de cuál es la normativa en materia de higiene y seguridad y general, dictaminada en el marco de esta emergencia sanitaria, ya sea por el Poder Ejecutivo Nacional, como también por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. La idea es hacer un breve resumen de cuál es lo principal que se ha normado y regulado en este sentido, a nivel siempre nacional hablando. Arranquemos un poco de manera cronológica. La Organización Mundial de la Salud ha decretado la pandemia por coronavirus. Luego, a partir de esta declaración de pandemia, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los decretos 260 y 297 barra 20, que luego fueron prorrogados por los decretos 325 y 355, también del 2020, el Estado Nacional emitió la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el que comúnmente conocemos hoy por hoy como la cuarentena. La SRT, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ante esta emergencia sanitaria, emitió también normativa para la entrega de información y recomendaciones hacia los empleadores y los trabajadores. Algunas de las resoluciones y disposiciones que ha sacado la Superintendencia son las que voy a enumerar ahora. Creemos y hemos hecho una selección de las más importantes. No son muchas más tampoco, pero esta es una cuestión dinámica y a medida que va transcurriendo y vamos transcurriendo toda esta cuarentena, esto va, seguramente va a ir cambiando y se va a ir modificando. Una resolución importante que sacó fue la resolución número 29 barra 20, en donde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo indicaba que las aseguradoras tendrían que entregar en forma virtual, ya sea por ventanilla electrónica, ya sea por mailing, ya sea por sus páginas web, aplicaciones, apps o cualquier medio virtual, el afiche y material informativo. El afiche que comúnmente conocemos hoy como afiche de resolución 29, en donde contiene medidas de prevención específicas para las empresas. También debería ser entrega del documento SARS-CoV-2, que es un documento informativo que contiene recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales. Recomendaciones como, por ejemplo, formas de transmisión del virus, cuáles son los principales síntomas del virus, cuáles son las medidas de protección, quiénes son los trabajadores que están más expuestos, cómo es el lavado de manos, cómo es hacer un correcto lavado de manos, cuáles son los elementos de protección personal recomendados, cuál sería un tipo de ropa o vestimenta a utilizar como EPP también recomendado. Estos dos documentos se han enviado por las vías anteriormente mencionadas, o los que se deberían haber enviado por las vías anteriormente mencionadas. En el caso de no haberse recibido, cada empleador o trabajador pueda acceder a ello solicitando los vasos asegurados. Para los empleadores, hace obligatorio la exhibición de este afiche, el afiche de resolución 29, como así también conservarlo visiblemente y reponerlo en caso de que sea necesario en cada uno de los establecimientos de las actividades exceptuadas por cada una de estas empresas. Otra resolución que también dictaminó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es la 21 barra 20, que es una resolución que hace mención al teletrabajo, o home office, como lo conocemos también habitualmente. Trabajar desde la casa o desde algún lugar que el trabajador disponga. Esto, dado que no se trata de una típica situación de teletrabajo, esta es una situación enmarcada en una emergencia sanitaria, hizo que se tengan que optar por hacer teletrabajo a muchos trabajadores que habitualmente no lo hacían antes. Entonces, la adecuación de los puestos de trabajo, la adecuación de cómo se va a hacer teletrabajo, fue algo rápida, algo apurada, y no es algo prevista como estaba antes de estos decretos. Antes muchas empresas tenían al teletrabajo como un atractivo para conseguir trabajadores o como una posibilidad de trabajar en una semana haciendo teletrabajo, por ejemplo. Una semana sí, una semana no, muchas empresas tenían adaptada esa modalidad. Empresas que obviamente podían llegar a hacerlo. En este marco, dado que, como decíamos, no se trata de una situación típica, sino de una situación enmarcada en la emergencia sanitaria, los empleadores deberán informar cuáles son los trabajadores que van a hacer teletrabajo a su aseguradora de riesgos de trabajo. lo deberán informar a través de las páginas web de las aseguradoras o a través de alguna pasilla de correo especial creada a tal fin, en donde deberán comunicar quiénes son los teletrabajadores, su número de CUIL, el domicilio que el trabajador disponga para hacer el teletrabajo, a partir de la declaración del domicilio, ese pasará a formar parte o a ser parte del ámbito laboral del trabajador, con el ámbito laboral del domicilio que es el trabajador. Y también deberá informarse a teletrabajo. Sabemos cómo funciona habitualmente la dinámica de los muchos hogares, esto no es una cuestión rígida, son informaciones estimativas las que debe enviar la empresa a su aseguradora. Sabemos que la dinámica de cada casa es particular y muchas veces el trabajador realizando esta tarea recurre a horarios quizá no tan habituales como los que lo haría normalmente. Algo importante a destacar es que la resolución 2120, esta del teletrabajo, suspende previamente la resolución creada, la 1552 del año 2012, que también hacía mención al teletrabajo, la superintendencia hacía mención al teletrabajo. Esta resolución 2120 suspende la 1552 del año 2012, en donde hacía mención, por ejemplo, a que el empleador debería proveer al teletrabajador de una silla ergonómica, de matafuegos, de un botiquín, de pad mouse, etcétera, y demás elementos. Esto queda suspendido. Lo que no significa que no se debe tomar en cuenta aquella resolución, la 1552, como para que el trabajador adecue o sepa qué es lo que le correspondería tener. Yo sugiero que la resolución 1552 del año 2012 se forme como referencia y se pueda aplicar esta, la 21 del año 2020. Otra resolución, vamos a la última. La resolución 25 del año del 2020, en donde indica la suspensión de plazos administrativos. ¿Qué significa la suspensión de plazos administrativos? Es la suspensión de los plazos administrativos y recursivos de todos los procedimientos administrativos ante la superintendencia de riesgos del trabajo. A partir del día 16 de marzo, ¿sí? y por 30 días hábiles. Seguramente, a medida que vaya, que se vaya modificando el aislamiento social preventivo y obligatorio y se vaya extendiendo y o modificando, esto también va a ir sufriendo modificaciones en la suspensión de plazos administrativos de todos los plazos recursivos ante la superintendencia de riesgos del trabajo. Esto también suspende todos los plazos para las aseguradoras a todos los efectos y incluye también los recursos tramitados ante las distintas comisiones médicas. Todo esto queda suspendido. También están suspendidos los plazos administrativos para investigaciones de accidentes y enfermedades para el cumplimiento de algunas recomendaciones sobre los TRS y grupos de focalización de la superintendencia. Quedan suspendidos los plazos para la presentación de algunas declaraciones juradas ante la superintendencia. Esto es la resolución 25 barra 20. También en este marco la superintendencia de riesgo del trabajo ha dictado normativa con recomendaciones especiales para actividades esenciales durante la emergencia sanitaria. estas disposiciones vamos a ver algunas en este momento una de las más importantes a mi consideración a mi criterio es la disposición número 5 barra 20 donde la superintendencia da recomendaciones a empleadores para garantizar condiciones de higiene con el fin de preservar la salud de los trabajadores. Esta disposición la número 5 del año 2020 consta de cuatro documentos que cubren los distintos aspectos de la labor diaria de los trabajadores de las actividades exceptuadas. Estos cuatro documentos los vamos a enumerar tienen las siguientes consideraciones. El documento número 1 tiene recomendaciones especiales que ya contempla las generales de la resolución 2920 que veíamos al principio y detalla cuáles son las medidas de higiene personal cuáles son las pautas de aislamiento y exposición la desinfección de los puestos de trabajo cuáles son las pautas sobre los sistemas de gestión de la empresa esto es muy importante remarcarlo menciona cuáles son las pautas sobre los sistemas de gestión de la empresa cómo debe ser el cuidado de los elementos de protección personal ropa comedores sanitarios residuos que se generasen producto de las actividades de los establecimientos con tareas exceptuadas el segundo documento de la resolución 5 barra 20 de la disposición 5 barra 20 da recomendaciones para el desplazamiento hacia y desde el trabajo cómo deben ser las medidas a implementar en los distintos medios de transporte a utilizar por el personal cuando se dedican a hacer o cuando van a realizar las tareas previamente exceptuadas cuáles son las medidas de higiene de los medios de trabajo y de los trabajadores el tercer documento hace mención a los elementos de protección personal a los EPP la exposición de los trabajadores a actividades exceptuadas están o siguen estando plenamente alcanzadas por la normativa de la obligación de entrega y reposición de los elementos de protección personal del trabajador estas resoluciones y nuevas disposiciones en el marco de la emergencia sanitaria no cambian ni modifican la obligación del empleador de seguir entregando a los trabajadores de las actividades exceptuadas los elementos de protección personal reponerlos también siempre va a seguir siendo la obligación del trabajador usarlos y mantenerlos también resume la normativa en cuestión y detalla cuáles son las buenas prácticas en la selección y uso de los elementos de protección personal este es el documento número 3 de la disposición número 5 el documento número 4 hace mención a la correcta colocación y retiro de la protección respiratoria también hace mención además de la correcta utilización la desinfección previa el descarte el lavado la reutilización cuándo es conveniente cuándo sí cuándo no yo considero particularmente y es mi opinión que la disposición número 5 de la superintendencia es una muy buena base para todos los profesionales para desarrollar protocolos de trabajo sabemos y como recién se mencionaba también muchos organismos públicos muchos gremios han desarrollado también protocolos de trabajo para los distintos sectores o para las distintas actividades que se van a ir incorporando yo creo que para los profesionales de seguridad la disposición número 5 de la superintendencia esta que acabamos de mencionar ya sienta las bases en un muy buen nivel como para de ahí desarrollar protocolos de trabajo siempre y cuando obviamente teniendo en cuenta lo que decamine la autoridad provincial y también lo que sugieren los gremios o sindicatos de los distintos sectores o actividades exceptuadas esta es una sugerencia personal otra de las disposiciones Sebastián disculpame que te interrumpa me parece que no van pasando las pantallas de tu powerpoint conforme lo que están hablando puede ser puede ser pero no hay mucho más que esto está bien 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 la disposición número la disposición número 3 de la superintendencia de riesgos del trabajo es una disposición especial para el sector de telecomunicaciones que dicta medidas para el cuidado de la higiene de los trabajadores particularmente del sector telecomunicaciones disposición número 3 las medidas por ejemplo da medidas para el ingreso de los trabajadores a los domicilios de los clientes si lo hiciera es necesario da medidas para minimizar la disposición entre sí de los trabajadores sugiere cómo proveer ropa y elementos de protección cómo capacitar en el uso y estado de esto la reposición también de los elementos de protección personal proveer kits de higienización de desinfección el estado y reposición de estos kits también de desinfección de higienización cómo debe ser el control diario de los trabajadores los procedimientos de trabajo y capacitación de las distintas tareas exceptuadas como así también técnicas de limpieza y desinfección de los espacios y ambientes de trabajo la disposición número 3 es recordemos una disposición especial para el sector de telecomunicaciones otra disposición que ha dictaminado la superintendencia es la disposición número 6 barra 20 que es una disposición especial para el sector de energía eléctrica que también da medidas y recomendaciones a los trabajadores de este sector como por ejemplo enumerarlas rápidamente reducir al mínimo la dotación siempre y cuando sea posible para realizar con seguridad y eficiencia y eficacia el trabajo evitar el ingreso al domicilio del cliente siempre que la actividad y la tarea lo permitan minimizar la exposición entre sí de los trabajadores proveer ropa elementos de protección personal capacitar en el uso a sus trabajadores controlar el estado y reposición de las mismas proveer como decíamos también en la anterior disposición kit de higienización y desinfección desinfectar diariamente los vehículos y ventilar los mismos esto es muy importante para los vehículos de los trabajadores que desarrollan este tipo de tareas establecer controles diarios sobre la salud de los trabajadores y las técnicas de limpieza y desinfección de los espacios y ambientes de trabajo además quería mencionarles un apartado especial o algunas notas especiales que ha dejado la superintendente para el caso de actividades de construcción que estén que estén exceptuadas ya sea como por las distintas zonas que se ha mencionado recién será obligación del empleador incorporar riesgos de coronavirus a su programa de seguridad esto lo debe hacer mediante un anexo que se da acompañado al programa de seguridad que ya presentó oportunamente el anexo este debe incorporar el riesgo del coronavirus y las medidas o recomendaciones especiales dictaminadas a tal fin para mitigar este riesgo este anexo deberá ser presentado a la aseguradora de manera virtual generalmente que todas las aseguradoras ya disponen de algún mecanismo en donde se pueden acercar esta documentación las mismas deberán controlarlo aprobarlo o rechazarlo y devolverlo por la misma vía para obras que ya que hayan iniciado o que vayan a iniciar que se vayan a ser declaradas como nuevas obras el programa de seguridad ya debe incluir el riesgo de coronavirus y y para obras suspendidas que se vayan a reiniciar porque hayan sido declaradas o hayan sido exceptuadas cuando se tengan que reiniciar los empleadores deberán presentar este anexo al momento de reiniciar la obra a su aseguradora para que el mismo sea controlado esto en cuanto a los programas de seguridad para las obras de construcción o tareas que estén obligados a presentar programas de seguridad por último quería mencionarles y comentarles un decreto del poder ejecutivo nacional del cual han surgido un montón de dudas y sobre todo muchísimas consultas es el decreto del poder ejecutivo nacional el número 367 barra 20 en donde se declara presuntivamente al COVID-19 una enfermedad profesional no listada para trabajadores dependientes en trabajos esenciales esto significa que no es una enfermedad que no estaba listada previamente en el decreto 658 del 96 se incorpora ahora al coronavirus como una enfermedad presuntiva laboral no listada para quien para el trabajador de la salud el coronavirus guarda una relación causal directa esta presunción aplicará hasta 60 días después de finalizada la cuarentena solamente para trabajadores de salud la presunción de que el coronavirus es una enfermedad laboral durará hasta 60 días después de la cuarentena solamente para los trabajadores de salud los mismos deberán denunciar a las aseguradoras con un diagnóstico positivo emitido por la autoridad competente y autorizado una vez que las aseguradoras tomen conocimiento de esta denuncia con diagnóstico positivo procederán a brindar las prestaciones correspondientes para el caso de los trabajadores de salud las aseguradoras tomarán ellos este tipo de denuncia de enfermedades y para el resto de los trabajadores los hará la salud pública siempre la aseguradora haciéndose cargo de cuestiones como por ejemplo los traslados de ILT ILP medicaciones internación terapia muerte si fuese ese el caso luego la comisión médica central confirmará la presunción de la enfermedad profesional como laboral ¿sí? la aplicación de esta situación es para las contingencias cuya primera manifestación invalidante ha sido después del 20 de marzo ¿sí? después de la entrada en vigencia del decreto 297 barra 20 ¿sí? a trabajadores dependientes incluidos en las tareas esenciales la vigencia de la cobertura es hasta la finalización de la medida de aislamiento por ser de las medidas de cuarentena con excepción como mencionábamos anteriormente para los trabajadores de salud que esta vigencia va a durar 60 días más o sea a posterior de la finalización de la cuarentena siempre para los trabajadores de la salud se presupone que la relación causal es directa e inmediata de la enfermedad profesional salvo que se pueda demostrar lo contrario algunas notas aclaratorias que dio la superintendencia de riesgos del trabajo para con algunas cuestiones ejemplo los exámenes médicos periódicos por las medidas de prevención que implican la cancelación de aglomeramientos y suspensión de las actividades o sea esta cuarentena es razonable y es lógico que se suspendan el inicio de todos los operativos de exámenes médicos periódicos ya sea los operativos in company con móviles en las empresas o los operativos en prestadores designados por las aseguradoras esto es muy razonable dado que estaríamos llevando a trabajadores supuestamente sanos a lugares o a aglomeraciones con un riesgo potencial alto entonces se ha decidido suspender por 90 días el inicio de los operativos estos operativos están recordemos están establecidos en la resolución 37 del año 2010 por la superintendencia para los operativos ya iniciados o los estudios reconfirmatorios los mismos también podrán suspenderse suspenderse o aplazarse según obviamente los criterios médicos y según cómo se evalúe la situación de una determinada zona o región eso también queda de criterio médico se deberán renovar ya sea los exámenes la realización de los exámenes periódicos el inicio de los operativos como los exámenes reconfirmatorios o los operativos ya iniciados se deberán reanudar una vez que el Poder Ejecutivo Nacional finalice el decreto de aislamiento finalice la cuarentena los turnos médicos es una cuestión también que se suele consultar esto también queda a criterio médico el hecho de que un trabajador esté realizando algún tipo de tratamiento y le va a concurrir a algún centro médico para continuar con la rehabilitación o el tratamiento esto queda a criterio médico si es necesaria la suspensión o por determinación del mismo hace necesario que el proceso siga porque podría llegar a agravar la evolución de un tratamiento de un trabajador esto siempre queda a criterio médico estas son algunas de las cuestiones y notas aclaratorias que ha pasado la superintendencia en función a las principales consultas que hemos tenido de mi parte no tengo más para decirles agradecer nuevamente a todos los presentes agradecer a la gente del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba por brindar este espacio y por permitirnos la oportunidad de desarrollar aunque sea brevemente estos temas desde ya bueno muchísimas gracias que tengan todos muy buenos días gracias a vos Sebastián fue muy clara tu exposición queremos saber si dispones de unos minutos para hacerte algunas preguntas que hizo la gente sí bueno primero saber si podemos disponer del material que vos subiste sí con todo gusto bien perfecto para que la gente yo lo alcanzo a la gente del Ministerio bien alcanzo el material y algo más también que disponga excelente algunas de las preguntas fueron ¿cómo se presentan los programas ahora? vía virtual todos vía virtual nada en papel nada físico la actividad de seguro es una actividad que no está exceptuada por ende todos los canales que se han abierto han sido vías virtual generalmente las empresas están presentando el programa de seguridad con sus correspondientes firmas las tres que corresponden escaneado en PDF la aseguradora analiza acepta o rechaza y devuelve por la misma vía por PDF las actuaciones con el anexo de COVID es para todas las obras ya declaradas ¿qué resolución lo requiere? al ser considerado el COVID una enfermedad presuntamente laboral debe ser incorporado como un riesgo más la actividad de la construcción no está exento de todo esto por ende la presentación de los de los anexos o programas de seguridad con el riesgo incorporado es obligatorio y se deben presentar estos anexos si la obra es una obra que está en vigencia y se está desarrollando como por ejemplo una obra pública el anexo se debe incorporar se debe llevar a la aseguradora para que acá tengo un anexo que hace mención al riesgo esto es lo que vamos a hacer de esta forma nos vamos a proteger la aseguradora lo evalúa aprueba rechazo y devuelve por la misma vía para obras que estaban suspendidas y se van a reactivar se agrega al programa ya presentado el anexo y para obras nuevas ya va dentro del programa de seguridad como un riesgo más bien las secuelas de enfermedades colaterales del coronavirus se reconocerán en el listado de enfermedades no yo si bien no es un tema mío entiendo que algunas secuelas que puede dejar el coronavirus las ART lo tomarán como incapacidades como pueden ser el fato el gusto eso es lo que tengo entendido te repito no es un tema específicamente de mi área pero algunas secuelas que podría llegar a dejar el coronavirus podrían ser esas y si existiesen serán tomadas como incapacidades después dicen obviamente es ver de ser aceptada la enfermedad y de ser analizada también por la comisión médica central y aceptada como una enfermedad laboral los exámenes de ingreso y egreso se suspenden también no los exámenes de ingreso no los exámenes de ingreso son obligatorios para a cargo del empleador y los exámenes de egreso son optativos y no son a cargo del empleador los exámenes de ingreso no quedan suspendidos no 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 quizás se puedan llegar a postergar pero no suspendidos nosotros hemos tenido consultas sobre sobre exámenes preocupacionales que se están llevando a cabo en el marco de la cuarentena siempre teniendo en cuenta los protocolos de trabajo de los centros de salud para minimizar el riesgo de cualquier persona no solamente de trabajadores que vayan a realizarse cualquier tipo de examen pero los preocupacionales no están suspendidos los mismos como sabemos deben tener de encontrarse patologías preexistentes de acuerdo a los distintos tipos de actos ser homologados en un centro de trabajo o no bien hay una pregunta que dice ante una patología confirmada positiva por COVID-19 denunciada en la ART y el trabajador fallece ¿qué prestación dineraria brindará la ART? no, toda la indemnización por muerte si está si es una patología si el coronavirus está confirmado el trabajador estaba realizando una una tarea denominada esencial y a su vez la comisión médica central determinó el origen y la condición de laboral del coronavirus los pagos por muerte serán los pagos establecidos por la fórmula de ley normales y habituales para para cualquier trabajador en relación de dependencia eso no cambia solamente tiene que estar la enfermedad aceptada son varias las preguntas nosotros queremos transmitirle que de alguna forma vamos a dar respuesta a todas las preguntas que surgieron y que no pudimos contestar oportunamente bueno por cuestiones de tiempo del doctor Ledesma ahora del ingeniero también las dos conferencias tanto desde el jueves y el material del ingeniero también lo vamos a poner disponibles para todos creo que bueno te agradecemos Sebastián daremos por finalizado este primer día de las jornadas agradecemos la participación de todos y el respeto y nos volvemos a encontrar como esta misma modalidad el jueves 30 de abril a la misma hora muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias a ustedes hasta luego gracias